sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y quien les habla Anadis en el presente podcast hablaré sobre un tema llamado razas alienígenas en la tierra se hará mención algunas razas pero no se nombrarán todas debido a que ignoramos la totalidad y el número de las que se encuentran actualmente en el planeta si sabemos que es complejo decir con exactitud si existe la vida en otros planetas lo es aún más saber el tipo de vidas extraterrestres que existen y es un trabajo un poco ambicioso verdad el universo es muy grande y es lógico pensar que debe haber varias formas de vida diferentes y cuando se trata de alienígenas que visitan la tierra muchos expertos en ufología aseguran que no sólo existe una raza estos señores ufólogos creen que hay varias razas alienígenas y que todas ellas han estado entre nosotros viviendo algunos son visitantes otros son pajarillos que vuelan y vuelan y así sucesivamente pero cuáles son estas supuestas razas de alienígenas de las que hablan los expertos en ufología ellos dicen que existe una gran variedad de razas extraterrestres a lo largo de la historia los seres humanos han narrado encuentros y contactos con dichos seres y al revisar detalladamente sus relatos se ha llegado a determinar que no todos los seres observados son iguales igualmente los contactados afirman haber recibido información por parte de estos seres en torno a esos planetas o constelaciones de origen su raza y cuáles son las intenciones de dicho contacto muchos seres extraterrestres aún cuando no habitan de forma permanente en este planeta lo visitan con frecuencia y conocen de nuestra existencia desde hace iones de iones asimismo por lo general ha llegado a establecerse que algún tipo de contacto con nosotros y aunque parezca increíble algunos seres extraterrestres tuvieron un elevado protagonismo en la creación de los seres humanos y en el desarrollo de las más imponentes civilizaciones como se ha estado exponiendo en este canal sobre los anunnakis y otras razas los intraterrestres habitan entre nosotros y muchos de ellos incluso pueden pasar desapercibidos gracias a que que cuentan con características humanoides o sea son idénticos o similares a nosotros existen otras tipologías de características rectilianas o sea los rectiles estos permanecen ocultos en las llamadas las bases subterráneas y también bases submarinas o sea que están en el fondo del mar se ha llegado a afirmar que los reptilianos son los primeros habitantes de nuestro planeta y constantemente están en lucha por el control los exoterrestres o sea los que habitan en la superficie por su parte pertenecen a razas de otra dimensión y de un espacio y tiempo completamente diferente al nuestro son seres inmateriales o sea no son orgánicos no obstante aún sin estar dotado de un cuerpo físico se encuentran normalmente entre nosotros como la ven se alimentan de nuestras bajas energías ya lo sabíamos y son los causantes del padecimiento de muchas enfermedades llamadas mentales ya que se insertan en el mental de el humano según algunos testimonios de diversas personas encargadas de operaciones especiales de rescate de naves extraterrestres estrelladas y del manejo de las entidades biológicas halladas así como los testimonios de personas abducidas y contactadas han sido la fuente del documento presentado por el conocido Michael Sala este documento del profesor Sala fue publicado el 26 de julio del año del 2004 en dicho documento él dice y especifica un listado de 57 razas extraterrestres conocidas en el mismo señala cuáles de esas razas han mantenido un contacto frecuente con los seres humanos así mismo se detalla como éstas han influenciado de forma positiva o negativa en el desarrollo de la vida en este planetica hay mucha gente o muchos de nosotros que nos preguntamos si es cierto que las razas alienígenas son amigas o son enemigas y vemos que si una o varias razas alienígenas arribaron a la tierra en el pasado y ayudaron a la humanidad otorgándole conocimientos e influyendo directamente en su evolución sin importar el motivo significa que el creer popular de que todas ellas son nuestras enemigas no es cierto pero lo difícil es poder corroborar lo que se dice cierto o no cierto falso o verdadero porque lo que se vive en este momento en el planeta tierra es muy incierto el futuro no está conquistado aún y lo que se ve en el panorama actual es igualmente incierto en todos los niveles igualmente además de esos alienígenas humanoides o de aspecto antropomorfo se cree igualmente que hay extraterrestres zoomorfos que hay insectoides cefalopoides y xenomorfos por su parte los llamados zoomorfos son aquellos que tienen rasgos de distintas especies animales aunque también humanoides se dice que estos humanoides son los famosos llamados pleyadianos igualmente los sirianos los arturianos entre otros además de los alienígenas humanoides o de aspecto antropomorfo se cree que hay extraterrestres de todos los tipos de todos los orígenes y de todos los colores o sea que la gama es variadita se dice que en el año 2008 el hijo de un funcionario diplomático de Ucrania había encontrado un extraño libro en el cual se dice que se encontraba una especie de bitácora y la cual se hallaba actualizada a lo largo de los años de que dice que el libro pertenecía al servicio secreto ruso o sea la KGB y contenía información que el gobierno ruso había obtenido de sus contactos con los llamados seres de otros mundos o sea extraterrestres según este libro se ha podido clasificar las razas alienígenas como 58 razas extraterrestres pero como todos sabemos siempre hay gente que dice una cosa y de repente aparecen otros que dicen otra pero vaya uno a probar de todas maneras otros investigadores sostienen un número diferente de razas tal es el caso del investigador ufólogo y especialista en abducciones el famoso corrado malanga quien gracias a las regresiones realizadas bajo hipnosis a un gran número de personas abducidas él llegó a la conclusión de que aun cuando existen más de 50 razas y en este caso del libro encontrado en el año 2008 que dice que son 58 pero de todas maneras él dice que son solamente 8 las razas más documentadas en base a lo que él ha estudiado y a las personas abducidas cabe recalcar que esto de razas extraterrestres más conocidas se debe a los informes mencionados por las personas que fueron abducidas y a los múltiples testigos que se relacionan en estos casos respecto a las razas extraterrestres hostiles la información relacionada con las intenciones de los seres extraterrestres en este planetica ha sido un aporte de investigadores contactados y víctimas de estas razas alienígenas agresivas un grupo de seres son considerados hostiles debido a las intenciones que tienen hacia los seres humanos o sea que son negativas no son nada positivas y causan daño en el humano puesto que algunas de estas razas buscan ejercer el máximo control sobre los seres humanos otras simplemente nos ven como animales de laboratorio con los cuales ellos experimentan para su propio beneficio o sea nos utilizan como conejillo de indias la raza de extraterrestres grises que dicen que en su mayoría practican las abducciones se dice que esta raza de extraterrestres grises se divide en dos tipos los grises altos quienes son los descritos por diferentes testigos como los involucrados en el pacto realizado con el expresidente Dwight Eisenhower y están igualmente los grises bajos o los enanos quienes son mencionados por miles y miles de víctimas de abducción en todo el planeta tierra se dice que los grises altos provienen de orión el planeta orión y que ellos tienen bases en la luna que estos extraterrestres realizan experimentos genéticos en los seres humanos incluyendo la creación de razas híbridas ellos son responsables de un gran número de abducciones y seguimiento de humanos mediante la colocación de los famosos chips o implantes esta raza forma parte de algunas agencias secretas y se dice que son los responsables de realizar acuerdos con los gobiernos de USA Rusia y la China los grises bajos esta raza es originaria de Reta reticulum y igualmente del planeta Orión se dice que son responsables de la mayoría de las abducciones a humanos y estas abducciones las efectúan para estudios genéticos asimismo están relacionados con la manipulación mental de sus víctimas dicen que son todos unos maestros en control mental los grises bajos son considerados como entidades biológicas extraterrestres o sea EBE que son las siglas para entidades biológicas extraterrestres y aún cuando son los más mencionados en todos estos casos de abducciones ellos igualmente trabajan para otras razas extraterrestres acatando sus órdenes las razas extraterrestres reptilianas es un gran número de reptilianos que provienen del interior del planeta tierra de nuestro propio planetica y allí se encuentran sus ciudades las cuales se comunican mediante túneles cavernas carreteras y algunos autores afirman que están entre nosotros y que han creado híbridos con humanos estos forman parte de las monarquías de el famoso planeta y se dice que ocupan cargos de poder los reptilianos se relacionan con las élites del poder gubernamental el poder político y los sistemas financieros globales forman parte de la élite mundial conocida como los iluminados o iluminati de esta raza existen variaciones como el tipo sauroide los sauroides miden más de dos metros de altura y poseen seis dedos unidos entre sí por membranas su piel es escamosa de color verde con tonos marrón y poseen una gruesa cola ojos amarillos de pupila vertical y sus labios son semejantes a los de las serpientes se dice que esta raza ha llegado a acuerdos con los gobiernos de norte américa e inglaterra la otra raza llamada los anfibios miden aproximadamente 1 40 metros de altura poseen cuatro dedos unidos por membranas y conventosas se dice que su piel es húmeda y bastante fría ahora bien tenemos los draconianos rectilianos que provienen de alfa draconis se dice que manipulan a los rectilianos terrícolas y a los famosos grises bajos a estos últimos se les consideran sus esclavos se dice que esta raza es altamente agresiva que promueven la carrera armamentística y controlan los sistemas financieros del planeta asimismo se dice que hay una corrupción en instituciones y que son ellos los responsables de violaciones a ciertos derechos de los humanoides y que igualmente se involucran en todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas y mucho crimen organizado se menciona igualmente la raza de draconianos rectilianos del planeta sirio b se dice que promueven la cooperación militar ante un potencial amenazante extraterrestre contribuyen al uso de armamento exótico investigaciones de armas secretas viajes en el tiempo y abuso a civiles la otra raza que se ha mencionado bastante en la plataforma debido a la investigación que se está haciendo y es los Anunnakis se dice que provienen de Nibiru y han controlado la evolución de los seres humanos a través del tiempo con la complicidad de grandes élites han logrado implementar el fundamento religioso basado en una cultura patriarcal global los Anunnakis compiten con los draconianos por el control en este globito los famosos insectoides es otra raza bien nombrada se dice que su aspecto es muy parecido al de las mantis religiosas que poseen una cabeza extremadamente grande y de forma triangular sus extremidades son largas y delgadas debido a ello suelen dar la impresión de ser torpes al andar los ojos son de tamaño grande y forma almendrada de un profundo color negro carente de pupilas los extraterrestres insectoides suelen sobrepasar los cuatro metros de altura estos realizan experimentaciones y colocación de implantes en los cerebros de los llamados seres humanos quienes han sido abducidos por ellos refieren que estos son ayudados por los famosos grises enanos quienes son los que ejecutan las abduciones en forma directa de esta raza no solo se hace mención o igualmente el investigador corrado malanga pues el investigador y político británico simon parks hace alusión a ellos considerándolos de hecho de extrema peligrosidad por lo avanzado de su tecnología y por el hecho de que estos seres generalmente abducen a niños pequeños con fines de experimentación la otra raza de que se habla es la llamada lux con x se dice que pertenecen a una variedad de raza alienígena parásita que ellos son entes que poseen solo mente y espíritu que no pertenecen a este tiempo ni a este espacio los lux son seres formados de plasma son plasmáticos el cual es la cuarta forma de la materia según malanga estos seres luminosos miden un metro de altura la estatura promedio de un niño se introducen en las mentes de los humanos con el fin de manipularlos y sustraerles la energía vital realizan abducciones y han infestado al 80% de la población mundial son los causantes de la mayor cantidad de enfermedades mentales una vez dentro de la mente de la persona infestada le dan consejos o lo manipulan haciéndole creer o haciéndoles creer que los protegen tienen la capacidad de hacer sentir al infestado como un elegido o una persona especial por recibir mensajes de seres celestes que tal ahora bien cuáles son las razas extraterrestres benévolas hacia los humanos se dice que existe un grupo de razas extraterrestres que son consideradas benévolas hacia los humanos y estas razas generalmente han estado en contacto con los habitantes del planeta desde sus inicios ahora bien una característica que comparten todos los seres extraterrestres benévolos es que respetan el libre albedrío de los seres humanos por encima de cualquier interés entre ellos tenemos los famosos albinos de seis dedos o llamados arios ellos provienen de un universo donde no se requiere de un cuerpo físico sin embargo al hacer contacto de presencia en el planeta tierra toman una forma humana los albinos de seis dedos miden dos metros de altura son albinos por supuesto de ojos azul claro con pupilas verticales negras y poseen seis dedos son muy semejantes entre sí y manifiestan venir de un mundo en el que no existe el color la música o alguna expresión artística dicen que el espacio tiempo es muy diferente a este planeta se presentan ante los humanos como unos ancianos más avanzados y su actitud hacia ellos es paternalista esta raza ha estado en contacto con militares franceses ahora bien tenemos los andromedanos los extraterrestres andromedanos provienen de la galaxia de andrómeda tal como otras razas humanoides los andromedanos son descendientes de los seres extraterrestres lirianos o sea de lira gracias a las condiciones atmosféricas presentes en andrómeda estos seres humanoides atravesaron cambios morfológicos y su piel se volvió azulada y su cuerpo sufrió alteraciones volviéndose más alargado por los efectos de la gravedad existen seres andromedanos de dimensiones más elevadas que de hecho se presentan como humanoides alados según afirman algunos contactados por esta raza muchas estatuillas sumerias de seres alados representan a estos andromedanos ahora tenemos la raza arturiana esta raza procede de la estrella arturos que se encuentra a 36 años luz de la tierra los arturianos son los creadores de los crop circles de los círculos de maíz y que pertenecen a la quinta dimensión y sus intenciones son sanar las emociones de la humanidad y ayudarlos a subir de nivel espiritual su piel es de color azulado verdoso y sus ojos azules son negros y de forma almendrada ellos tienen solamente tres dedos y poseen poderes telepáticos y telequinéticos cuentan con las naves más avanzadas del universo y son indetectables otra raza la llamada alfa centauris se dice que es una raza muy avanzada tecnológicamente hablando ellos vienen de la constelación de alfa centauris y se comunican mediante la telepatía la densidad de la atmósfera terrestre no les permite descender al planeta tierra por lo que sus contactos han sido a través de hologramas los famosos hologramas ellos se dice que son altos de ojos rasgados y de color azul verde o castaño claro su boca y orejas son pequeñas no se puede distinguir el género ni la edad los alfa centauris son seres de energía son luminosos promueven la conservación del medio ambiente procuran el avance tecnológico de la humanidad mediante mensajes telepáticos dirigidos a personas que puedan desarrollarlos otra raza son los aviares azules su blue avians la raza extraterrestre blue avians ha estado presente en el planeta tierra desde los inicios de la humanidad y son muchas las civilizaciones que llegaron a considerar los sus dioses los aviares han protegido al ser humano por miles de años y en una gran cantidad de relatos se narra como desde tiempos antiguos estos seres intercedieron en pro de nuestra protección llegando incluso a enfrentar a los llamados seres reptilianos otra raza la orange naranja cuando esta raza hace acto de presencia siempre lo hace en pareja un macho y una hembra sus cabellos son largos vistosos de color rubio o anaranjado a ellos se ve el nombre ¿no? y su piel de un tono marrón claro son más altos que los humanos llegando de hecho a alcanzar los 2.40 metros de altura generalmente visten trajes de color azul ajustados y con una especie de insignia de color amarillo en el pecho esta raza asegura ser mucho más antigua y avanzada que los habitantes del planeta tierra asimismo ellos manifiestan habernos creado insisten en que su intención es ayudar a la humanidad por lo que muchas personas que han tenido encuentros con estos seres aseguran que salvarán al planeta ante cualquier peligro inminente otra otra de las razas que tenemos más conocimiento y son mencionados en todas partes son los pleyadianos y se dice o son descritos como personas rubias de ojos azules provenientes de las pléyades esta raza posee una gran espiritualidad y cuentan con tecnología avanzada se dice que los pleyadianos buscan ayudar a la humanidad a abandonar los sistemas que los oprimen mediante la ascensión de la conciencia asimismo promueven los derechos universales otra raza que se dice llamarse la humo u m m o humo pertenecen a un planeta denominado humo quienes han sido contactados por ellos lo describen como seres pacíficos de características nórdicas igualmente dicen que su estatura es superior a los dos metros de altura que son de cabellos rubios piel blanca con rasgos finos esta raza expresa una gran preocupación por la destrucción a la que someten al planeta tierra los seres humanos son pacifistas y aunque no suelen inmiscuirse en conflictos han asegurado que de ser necesario intervendrán en la salvación de la humanidad ante eventos catastróficos otra raza es la urmah u r m a h o la famosa raza felina la raza extraterrestre urmah o felina como comúnmente es conocida fue una de las primeras razas en interactuar con los seres humanos esta raza estuvo involucrada con los humanos durante el surgimiento de las civilizaciones sumeria y egipcia la intención de esta raza ha sido proteger a los humanos eso sí desde el respeto absoluto al libre albedrío existen grandes monumentos que fueron erigidos en su honor por las civilizaciones que de forma directa interactuaron con ellos otra raza la llamada ramay se dice que es una raza sumamente pacífica que acompañó a la civilización maya hasta alcanzar su máximo desarrollo y una vez partieron los mayas comenzaron a realizar sacrificios humanos en su nombre otra raza la llamada telosianos se dice que se encuentran presentes en el planeta tierra y que ayudan a los humanos a expandir su conciencia que ellos promueven la longevidad y la salud humana la biodiversidad y la protección medioambiental otra raza es son los lirianos que son los provenientes de lira los lirianos diseminan la verdadera historia de la raza nórdica en las galaxias ayudan a descubrir la esencia humana y optan por la diplomacia y la resolución de conflictos los seres extraterrestres de lira son la raza humanoide primigenia esta raza entró en conflicto con los seres reptilianos y sufrieron la destrucción de su civilización al migrar a diferentes espacios del cosmos en busca de refugio los lirianos atravesaron por cambios en su morfología esto debido a los cambios enfrentados en los lugares que adoptaron como nuevos hogares se asegura que de esta raza humanoide descienden muchas otras razas de características diversas otra raza es la llamada nebiruanos estos alienígenas son menos conocidos aunque parece que tienen algunas similitudes con los reptilianos también son llamados como se mencionó anteriormente anunaki pero igualmente se les llama nibiruanos ellos tienen una parte de reptiles y otra de humanos se considera que son muy antiguos ya que los expertos han encontrado referencia de ellos en escrituras y documentos del pasado en la mitología de algunas culturas antiguas se piensa que estos seres eran los dioses del inframundo por lo tanto se podría pensar que los nibiruanos podrían haber estado entre nosotros más tiempo de lo que la gente piensa otra raza son los veganos se dice que provienen de la constelación de lira que es una raza progresiva de servicio de otros que hay varias razas interviniendo para que el sistema de control se desbarate y para que la raza humana evolucione todas ellas están trabajando en conjunto para ayudar al ser humano a liberarse del sistema de control y para guiarlo a encontrar su camino hacia la llamada ascensión de conciencia se dice igualmente que la raza humana tiene sus orígenes en un grupo de seres espirituales de la onceava densidad conocidos como pa tal y la primera manifestación en forma física de ellos ocurrió en lira estas razas derivaron de lira después de las guerras que los obligaron a emigrar a otros sistemas se dice que ellos están diseminando la verdadera historia de la raza nórdica en la galaxia y asistiendo en la comprensión de las motivaciones humanas y su potencial y recuperando la verdadera historia de la humanidad y el negado de los lirianos finalmente nos preguntamos existen realmente los llamados extraterrestres por supuesto que sí dicen algunos se dice que hay evidencia abrumadora y contrastada desde diferentes ángulos que así nos lo demuestra de hecho la clasificación que se hizo anteriormente corresponde a todos estos contactados y abducidos y gente que ha estado estudiando estos casos igualmente a los ufólogos entendidos sobre el tema que han dado esta información pero básicamente es en base a los contactados que se da la información correspondiente igualmente se dice que la principal causa de que la mayor parte de la población no conozca sobre ello es porque no trasciende a los medios de comunicación y cuando trasciende suele ser en tono de burla y de ridiculización pero que igualmente son muchas las personas y las organizaciones que se han preocupado en investigar este tema así mismo cada vez es mayor el número de testigos y víctimas que han decidido contar estas experiencias pero igualmente decir uno que son extraterrestres es algo llamaríamos o se puede llamar ingenuo y poco preciso de nuestra parte ya que hoy por hoy tenemos conocimiento de la existencia de seres no solo extraterrestres sino que también son intraterrestres y exoterrestres como se informó en este podcast al inicio del mismo el tema es más trascendente de lo que en principio podría parecer ya que nos están afectando tanto positivamente como negativamente por décadas los arqueólogos e investigadores han encontrado evidencias de cómo los seres de otros mundos han interactuado con los seres humanos estos han brindado conocimientos que han hecho surgir a las más grandes civilizaciones asimismo miles de personas en todo el mundo han narrado los diferentes tipos de contacto y encuentros que han experimentado con dichos seres prueba de todo de ellos son los llamados avistamientos de ovnis objetos voladores no identificados de lo que mucha gente habla y desde la antigüedad diversas culturas han dejado evidencia de avistamientos mediante esculturas cuadros y tallados se dice que el mismo Cristóbal Colón en sus bitácoras narró cómo pudo avistar objetos no identificados durante sus viajes todos hemos sido testigos de cómo el 27 de abril del año 2020 el pentágono finalmente admitió públicamente la existencia del llamado fenómeno ovni y finalmente admitieron la autenticidad de los tres videos grabados por la fuerza aérea norteamericana que fueron filtrados hace un par de años también hay evidencia mediante los llamados crab circles o sea los círculos de las cosechas creados en campos de ceares como trigo o maíz y son la forma masiva con la que los extraterrestres se comunican con nosotros pues eso es lo que dice porque hay muchas teorías al respecto pero los vamos a dejar ahí tenemos por supuesto los informes de los abducidos que en ocasiones las personas que son víctimas de abduciones se mantienen en silencio ante el temor de ser señaladas como incompetentes mentales o locos sin embargo son miles las víctimas de abducción las que deciden narrar los detalles de lo vivido una característica común de los abducidos es la agnesia que les impide en gran parte recordar detalles exactos asimismo es frecuente la sensación de tiempo perdido generalmente bajo hipnosis las víctimas de abducción logran recordar detalladamente lo sucedido este tipo de técnica es utilizada por diversos ufólogos e investigadores de fenómenos de abducción entre ellos el famoso malanga o corrado malanga él es un físico italiano que ha dedicado gran parte de sus investigaciones a desentrañar los misterios que envuelven a dicho fenómeno la mayor parte de las abducciones son negativas aunque también hay ocasiones en las que los abducidos son devueltos en mejor estado tal es el caso de personas abducidas que padecían cuadros complicados de salud y muchas veces considerados incurables por nosotros los humanos o los médicos y que han llegado a reportar el hecho o de hecho casos de curación de tetraplegias las abducciones se incrementaron notablemente desde el año 1954 debido al pacto que fue hecho con el entonces presidente Eisenhower con los famosos grises en este pacto se permitió a los extraterrestres acceder a seres humanos con la intención de experimentar con ellos caso tan terrible bueno una gran cantidad de estadounidenses fue ridiculizada por los medios de comunicación y sus experiencias fueron reducidas o explicadas por entes gubernamentales como el proyecto Libro Azul que fue creado precisamente para dar una explicación lógica a todo lo que manifestaban los testigos de avistamiento o las víctimas de la abducción dicen que los abducidos no recuerdan absolutamente nada porque por supuesto los abductores le hacen un lavado mental o sea le blanquean la mente para que no recuerden absolutamente nada barrido total limpieza total de mente se dice que miles de personas y grupos de contacto logran establecer de forma casual o recurrente comunicación con seres extraterrestres tenemos los contactos telepáticos o las llamadas canalizaciones y también están los contactos físicos hay testimonios de muchos grupos de divulgación e igualmente se habla bastante de los extraterrestres en la antigüedad y se dice que hay una clasificación muy grande que tiene la llamada CIA y el FBI sobre estos llamados extraterrestres la mutual UFO Network es la mayor organización que investiga y documenta reportes de avistamientos contactados y abducciones actualmente se dice que cuenta con más de 4.000 miembros y más de 800 investigadores de campo es la mayor base de datos consultables sobre el fenómeno por lo que cientos de ufólogos acceden a ella para realizar sus investigaciones respecto a la revelación extraterrestre sabemos que el 27 de abril de el 2020 el pentágono de USA reconoció la veracidad del fenómeno ovni como lo mencioné anteriormente al desclasificar oficialmente videos grabados por aviones de la armada estadounidense este hecho se une a otros tantos acontecimientos que se dirigen al proceso de desclasificación total de dichos documentos organizaciones de ufología y exopolítica así como investigadores del fenómeno ovni pronostican que el día de la gran revelación está cerca pero cuando llevan años pero de todas maneras se hace el informe aunque los gobiernos mantienen en un total hermetismo se ha iniciado el proceso de desclasificación y reconocimiento del fenómeno lo cual hasta hace poco era imposible de imaginar para Stephen Bassett lo vista registrado en USA sobre el tema extraterrestre la revelación de la información ha sido postergada por razones políticas y supuesto temor a la reacción colectiva afirma que se considera a la población a nivel mundial como incapaz de entender aspectos que superan su comprensión y de hecho afirman que ha sido la excusa que por tanto tiempo ha mantenido oculta la verdad igualmente Jim Green director de la división de ciencias planetarias de la NASA asegura que pronto se dará a conocer la existencia de vida extraterrestre en Marte gracias a la sonda Mars Rover la cual demostrará vida alienígena en suelo marciano aunque según sus propias palabras el mundo no está preparado para recibir esta información ¿será? o así nos tienen con el mismo cuento desde hace cuatro bueno por su parte Michael Sala reconocido exopolítico se encuentra convencido de una pronta revelación de la presencia extraterrestre en la tierra tal aseveración surge de entrevistas realizadas por el mismo a militares de alto rango de la marina estadounidense quienes afirman que se han realizado encuentros directos con dos grupos extraterrestres y que ello forma parte de los pasos previos a la gran revelación haré aquí mención de algunos de los archivos ovni desclasificados por la CIA y aun cuando existe una gran cantidad de archivos desclasificados haré mención solamente a algunos pocos entre ellos tenemos a los platillos voladores sobre minas de uranio en el Congo belga del 6 de agosto del año 52 que desató una persecución a objetos voladores no identificados que fueron avistados sobrevolando minas de uranio en el Congo belga está la investigación del avistamiento del 8 de junio de 1968 en Wisconsin y este informe se refiere a un avistamiento informado por el señor John Moussin en Wisconsin el evento tuvo lugar el miércoles por la noche del 29 de mayo de 1968 los archivos desclasificados por la CIA superan en gran número la cantidad de archivos de otros organismos desde el año 2017 más de 12 millones de documentos se encuentran publicados de manera oficial por parte de ese organismo de inteligencia a través de una herramienta de nombre CREST C-R-E-S-T CREST bueno mis queridos internautas ustedes que opinan de todo esto para concluir este informe diré que nos han ocultado tanto la verdad que ya el ser humano no cree absolutamente nada porque nos han mantenido en la ignorancia en la ceguera total en la inopia tan así es que nuestra mente no es ni siquiera nuestra mente se dice que está ocupada por otros entes que son los que actualmente piensan por nosotros e imponen sus pensamientos en el ser e igualmente hay tantas tecnologías con las cuales no se atacan muchos pueden haber sido no atacados otros podemos haber sido atacados por esta tecnología e igualmente hay tanta tela para cortar como dicen los astres que dejaremos la notilla así por ahora si ustedes tienen alguna información háganla saber hasta pronto amigos un abrazo para todos sean felices